Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy, que es lo que más siempre deseo. Yo estoy muy bien. Aquí ya saben, las que están conmigo desde hace rato, mudándome y todo eso. Trato de siempre subirles videos a cada rato, pero bueno, sin tanto bla, bla, bla. Lo que quería decirles es que les traigo estas dos ideas. A mí me gusta un poco mezclar lo moderno con lo tradicional, con lo chavichic, con lo western, que es como rústico y todo eso. Estas ideitas que les traigo aquí, como pueden ver, es un frame, un cuadro, no sé cómo decirles más o menos, que era como para ponerle noticas y todo eso que se pinchaban y se ponían noticas y todo eso, pero el color no me gustaba ni tampoco lo usaba para poner notas ni nada. Solo tenía como que tirado por donde sea. Eso me vino a la idea porque vi en una página, siempre veo en Pinterest ideas y todo eso. No sé de qué color, la verdad, al final pintarlo sí en blanco, pero este tono rosado, yo no sé, a lo mejor no les gustan los rosados, pueden pintarlo de cualquier otro color. Bueno, esto lo compré en Hobby Lobby como por 10 dólares, pero a veces hacen rebajas y lo pueden encontrar más barato o a lo mejor en otros lugares. Lo pinté, era de color negro, como pueden ver aquí ahora que les voy a mostrar en el videíto, era de color negro y pues se veía muy oscuro, por eso a veces me dicen que está muy recargada la casa y eso, es que los colores oscuros se ven muy recargados los lugares. Yo preferí, prefiero pintarlo como de rosado o de blanco, por supuesto no, todo en mi casa va a ser rosado, pero de blanco las cosas se van a ver muchas más amplias, colores, colores neutrales, se ven las cosas más grandes. Yo preferí pintarlo de este color porque va a ser para mi closet, para mi beauty room y elegí este color rosado que al final me encantó el terminado que tiene. Este spray que estoy utilizando aquí, como les mostré, yo siempre utilizo la marca que es Postilium, que lo venden en las tiendas de Home Depot, no sé en qué otras tiendas lo venderán, pero en el Home Depot lo venden y solamente le sale como unos 3 y algo, no más de 4 dólares. Tiene de muchos diferentes colores, este me encanta el terminado porque está como que ya tiene el primer, no tuve ni que lijarlo ni nada, ya tiene el primer y ya tiene el color y aparte le queda como un brillito bien bonito. Los diamanticos que tiene por todo alrededor, como vieron ahí en el video anterior, eso lo compré en la tienda de Michael, solamente me salió a 1.50 el rollito entero y he hecho muchos DIY con esos y los diamanticos que tiene arriba y abajo, si se fijaron en la foto, era de un collar que yo tenía y se me rompió hace muchos, muchos años y hice unas gafas, un DIY, como pueden ver aquí, solo para que le diera un poquito más de glamour, se lo coloqué. Ahora pueden hacerlo de cualquier otro color. También ahora les voy a mostrar, esta basecita es un pomito que van a ver más adelante y pues yo vi también esto en Pinterest, me gustó mucho, a lo mejor como les repito, no es el color favorito de ustedes el rosado, pero a mí me gustan mucho esos tonos rosados, los pueden hacer en blanco que también se puede ver muy bonito, pero yo compré estas florecitas en la tienda del Dollar Tree, solamente un dólar y ni usé todo lo que es el ramito de flores. La verdad me gustó mucho el terminado, pueden usarlo para lo que es lápices o pueden también utilizarlo para ponerse sus brochas y como pueden ver aquí, ya corté todas las florecitas, le corté todos los tallitos, nomás le dejé una puntica bien chiquitica y lo voy a pegar por toda la basecita. Bueno mis amores, ya he hablado suficiente, espero que no las haya aburrido, solamente quería decirles más o menos los detalles por si acaso tenían de alguna pregunta. Como quiera que sea, algo más que quieran saber, me pueden escribir aquí debajito del vídeo o me pueden buscar en mis redes sociales que les voy a poner aquí debajito, ya no voy a hablarles más, no les voy a aburrir, las quiero un montón, cuídense mucho y disfruten del resto del vídeo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!